¿Te gustaría tener un bot que permite reproducir música 24-7 en un canal de voz o escenario, canciones que son totalmente relajantes? Bien, lo primero es ir a la página web del bot, darle al apartado que dice Añadir al bot, seleccionamos nuestro servidor de Discord, en mi caso el que dice Suscríbete, le damos al apartado que dice Continuar, luego al apartado que dice Autorizar y verificamos que no somos un robot. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un canal de voz, en este caso le voy a poner Radio, porque el bot estará reproduciendo cualquier tipo de canción que le surja. También podemos crear lo que es un canal de escenario y le ponemos nuevamente, bueno en este caso le voy a poner 24-7, me voy a unir al apartado que dice Radio, luego de eso ponemos lo que es Join y el bot automáticamente se une. Claramente que yo quiero reproducir 94-7 pero en un canal de escenario porque se ve mejor. Bien, en el canal de escenario le damos clic derecho, editar canal, seleccionamos el apartado que dice Permisos, luego de eso tenemos que seleccionar lo que es el rol del bot o simplemente presionar el nombre del bot. Le damos el permiso, que dice Gestionar, Canal y Ver Canal por las dudas. Ahora nos unimos al escenario, le damos Iniciar el escenario. En este caso yo quiero poner Radio 24-7. Bien, una vez que estamos dentro del escenario vamos a introducir el mismo comando y colocamos Join. Podemos estar en el público y dejar que el bot reproduzca lo que son las canciones, claramente que ahora no se escucha nada porque lo tengo silenciado, pero también tenemos una lista más de comandos que podrían ser útiles. El primero es el comando de volumen, podemos establecer el volumen entre 10 y 100 si no estoy mal, por ejemplo si yo ahora coloco volumen 10, el bot pone el volumen del bot en 10%, pero le puedo poner un 50, 40, lo que queramos y claramente que esto tiene un tiempo límite. Ahora, si queremos que el bot solo lo puedan controlar usuarios con roles en específicos, vamos a los ajustes del servidor, al apartado que dice Roles, creamos un rol y en este caso le vamos a poner, no sé, Radio le vamos a poner, seleccionamos el color, le damos Guardar Cambios, no hace falta que tenga algún permiso en especial porque no es relevante. Bien, lo primero es activar lo que es el modo DJ, activando con DJ OM y lo segundo es establecer lo que es el rol de DJ, DJ Añadir Radio, a partir de este momento el bot no hará caso a los usuarios, es decir que podrá estar 24-7 sin ningún tipo de interrupción o problema. Bien, si abandono lo que es el escenario, el bot estará reproduciendo lo que es la canción, si tienen dudas, simplemente utilízame el comando Help y si quieren cambiar el prefijo del bot, utilízame el comando Prefix y luego de eso, introdúcenme el prefijo que ustedes quieran. En este caso yo no quiero introducir ningún prefijo y acá tenemos lo que son las listas de comandos, es básico, unirse, abandonar, volumen, también podemos establecer el lenguaje pero tristemente no está en español, así que no pierdanme el tiempo buscando ese tipo de comandos. Cualquier duda, problema en la caja de comentarios voy resolviendo sin ningún tipo de problema, disfruten del bot, escuchen canciones tranquilamente y sin ningún tipo de interrupción.